¿Qué es la Fórmula Mixta? En el caso de Tenerife tenemos una larga historia ya de 26 años desde que el Cabildo y los empresarios decidieron crear una fórmula mixta en primer lugar de promoción turística pero que a la postre se ha convertido en lo que denominamos un gestor del destino. Lo cierto es que esa sinergia entre lo público público y lo público privado ha traído mucha complicidad en el turismo de la isla y yo creo que lo bueno en definitiva es que gastando un poco más de tiempo en la coordinación entre las administraciones y con los empresarios pues se ha logrado llegar más lejos, llegar más fuertes y llegar más rápido. El turismo de Barcelona se tiene que explicar en el contexto de Barcelona y de todo lo que pasa en la ciudad y además yendo hacia un modelo que le llamamos un poco el modelo tripartito que es público, privado y comunitario también. Esto es lo que voy a explicar aquí hoy, es decir que también integra la comunidad en las decisiones sobre cómo se tiene que gestionar el turismo en Barcelona. La verdad es que la experiencia de Valencia es una experiencia muy enriquecedora. La fundación empezó hace 25 años con un modelo público-privado, en aquel entonces habían solo 30 empresas, hace 3-4 años eran cerca de 300, se decidió darle una vuelta más a la tuerca, por así decirlo, de esa colaboración y crear programas de productos especializados de turismo deportivo, gastronómico, de compras, cultura y ocio, más el Convention Bureau y en apenas 3 años hemos pasado a casi 500 empresas que forman parte ahora de la Fundación Turismo Valencia. Es una experiencia muy enriquecedora, permite vertebrar mucho mejor la oferta y atraer al final turistas también un poco de mayor poder adquisitivo que vengan con unos intereses específicos a Valencia. Si la colaboración público-privada es importante, yo creo que en todos los órdenes, en Canarias y en Lanzarote, que vivimos especialmente del turismo, pues cobra especial relevancia e importancia. Y puedo, permítanmelo, no lo recordaba, me lo recordaba Héctor antes, presumir de que concretamente en este campo y en la isla de Lanzarote tuve el honor de pilotar desde la dirección política la creación de estos dos entes públicos, tanto el ente público que es este uno de los centros turísticos con presencia privada en su consejo de administración, como la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote, de las que fui en ambos casos promotor político y primer consejero delegado. ¡Gracias!